Escuchame, hicieron una ley por la cual si un hombre dice un piropo puede ir preso. ¿Vos te parece? Es una contravención, no es un... Sí, sí, para. Pero es parte del acoso callejero, un día vos te dices eso, a la otra la manosea, a la otra... Me han dicho cosas horribles en la calle, son cosas horribles, cosas horribles que no deberían pasar. Pero que un señor, por ejemplo, a Dios preciosa, o los muchachos de las obras... ¿Vos sabés que ninguna mujer que va por la calle y le dicen a Dios preciosa va a denunciar a esa persona? ¿Lo vas a denunciar porque dice una guarancada, porque dice una barbaridad? No te creas, no te creas, no te creas, no te creas. Hay mujeres con mucho resentimiento. Y no es por atacar a las mujeres, es para defender a los hombres. Mirá, me ha pasado en alguna ocasión salir de mi casa deprimida, por X cuestión, ¿no? Personal, este joven, ¿no? Y me acuerdo patente. Paso por una obra sobre la calle San Blas. Y los muchachos de una obra, no sé qué me dijeron. O sea, fue algo lindo, ¿viste? Y yo lo fui con una sonrisa de ahí. También me dijeron cosas horribles. ¿Y yo qué hago? Me devuelto y le respondo. ¿Somos iguales o no somos iguales? Vos me atacás, yo te respondo. Entonces, yo lo que quisiera es que la mujer deje de ser mansa y de depender del Estado. O de depender de alguien para que la proteja. ¿No? Pues somos iguales.